ya estás aquí con nosotros Marlene una disculpa nos retrasamos con la otra mesa que teníamos pero ya estás con nosotros ¿Cómo estás? Bienvenida a momento Marlene. Gracias Alberto y pues un saludo a tus. Está conmigo Ernesto Ledesma también Marlene. Y Ernesto Ledesma claro. Buenos días Ernesto. Hola, hola Marlene. Buenos días. Gracias. Gracias por acompañarnos y gracias por este trabajo periodístico que están publicando ahí en Amapola Periodismo. Siempre un un periodismo con una profundidad y una complejidad. Temas, temas de ordenad por demás, complejos y difíciles. Y el caso de Julio César Mondragón pues es algo, es una historia que nunca, nunca en México la vamos a olvidar. Y parece ser que hay por una inconformidad importante por parte de sus familiares. Si puedes platicarle a la audiencia y contextualizarles un poquito de este caso Marlene, por favor. Claro que sí. Bueno, los familiares de Julio César Mondragón Fontes emitieron un comunicado en conjunto con un colectivo que somos los ojos y el rostro de Julio. Todos somos los ojos y el rostro Julio, en el que se inconforman porque quedaron fuera de, más bien en este, que en este último informe de la comisión para la verdad y la justicia en caso Ayotzinapa, solo les dedican, se le dedican cinco renglones al caso de Julio César y se quejan de que quedaron fuera del último informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Cuando, como tú decías, el caso particularmente de Julio César, pues es, o sea, todo fue aberrante, pero el caso de Julio César, bueno, o sea, extralimitó, ¿no? Cualquier límite, cualquier barrera. Y entonces es, pues, bastante importante este llamado y este señalamiento que hacen la familia y este colectivo. Efectiva, o sea, es importantísimo saber que el destino de los 43 y todo lo que está relacionado con quién dio esa orden para esos hechos fatídicos en Iguala, pero que no se olvide a las otras víctimas. Este colectivo no solamente menciona el caso de Julio César Mondragón, sino que también ya no se mencionan, mencionó nada de los otros dos estudiantes asesinados allí en Ayotzinapa, ahí en Iguala, que eran estudiantes de Ayotzinapa y de, también de tres civiles que fueron asesinados en esos hechos del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Pero además, algo que es muy importante, Ernesto, Alberto, es que el colectivo y la familia hace un extrañamiento de por qué no se ha investigado a dos líderes estudiantiles que ellos consideran pudieran aportar información muy importante sobre las razones, sobre el móvil de estos hechos y son dos estudiantes que son muy importantes. Uno de ellos es David Guzmán Maldonado, porque en esos momentos, en los hechos de, en el septiembre del 2014, David Guzmán Maldonado era el dirigente del comité estudiantil, el secretario general del comité estudiantil de la escuela normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, y Omar García, que en realidad su nombre es Manuel Vázquez Arellano, que ahora es diputado federal por Morena, pues también era líder estudiantil en esos momentos en Ayotzinapa. Aquí quiero hacerles el siguiente comentario. En Amapola Periodismo, en el 2009 sacamos un especial que le titulamos Ayotzinapa Vivir Infiltrados, en el 2020 sacamos la segunda parte, Ayotzinapa Vivir Infiltrados 2, pero bueno, en la primera, en esta primera parte de Ayotzinapa Vivir Infiltrados, por testimonios de los mismos estudiantes de, en el 2014, logramos conocer que, por ejemplo, algo, algo muy importante que siempre se ha dicho en los hechos de Iguala es que los estudiantes andaban buscando autobuses, se tenían que hacer de 20 autobuses para ir a la marcha del 2 de octubre en Ciudad de México. Estos, en estos testimonios que recabamos, nos dimos cuenta que esa tarea de la, de hacerse de esos 20 autobuses, en ese momento era una tarea que no le tocaba a la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, le tocaba a la normal de Tenería, y David Guzmán Maldonado, en su carácter de líder estudiantil, él se ofreció, él dijo, la normal de Ayotzinapa lo puede hacer, nosotros lo vamos a hacer, cuando era otra la que le tocaba a la comisión, y los mismos estudiantes refieren que cuando vino David Guzmán Maldonado, y su, su, su sobrenombre ahí en la normal era La Parca, y les informó en asambleas estudiantes, él no les dijo, en, en, aquí en la comunidad estudiantil de, de Ayotzinapa, no les dijo, que él se había ofrecido, él dijo, nos dieron esa comisión, tenemos esa comisión y tenemos que cumplirla. Entonces, en este especial de Ayotzinapa Vivir Infiltrados, pues hay algunos elementos, yo los invito a todo el, a todos los que escuchan tu programa, que es tan importante, que lo puedan leer, hay información que es muy importante, y que efectivamente, así como dice la familia y este colectivo, no está retomada en el, no nuestro, no nuestro, no, nuestro contenido periodístico, sino esa información que tiene que ver con estos hechos en Iguala, no está retomada en esta, en este informe que dio a conocer la comisión para la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa la semana pasada, y piden que sea, que se investigue, ellos dicen, ¿por qué después, teniendo información tan importante, que, que tiene que ver con estos dos personajes, pues no se les toca. También hablan de las, de los estudiantes infiltrados en Ayotzinapa, en el, el día del informe, Alejandro Encinas Rodríguez dio a conocer esta confirmación de que Julio César López Patol, sin otro estudiante, era un estudiante, pues infiltrado por el ejército mexicano, pero la familia y el colectivo hablan de, en esta, en este comunicado que dieron a conocer, hablan de que tienen conocimiento de por lo menos 23, que en esos momentos había 23 estudiantes que informaban a la policía federal o al ejército o a las policías locales, policía estatal, y la policía municipal de Tixla y de, de Chilpancingo, y, y solamente en el caso de la comisión, pues solamente hayan mencionado el caso de Julio César López Patol, sin como alguien infiltrado dentro de la normal. Y, pues, es, es importante este, este comunicado, precisamente por, por estas cosas, estas imágenes horrendas que tienen que ver, pues, con cómo fue la muerte de Julio César Mondragón Fontes. Sí, los, los familiares de Julio César hacen énfasis o destacan el que no se les haya explicado algo que, pues, que quedó allí y que de no u otra forma puede, inclusive, o de hecho lo hace, daña la memoria de Julio César. En tu nota que publicas en Amapol y retomamos en, en pie de página, Marlén, señalas que en ocho años de investigación, dicen los familiares, y se expresa en este comunicado, nadie les ha explicado por qué Julio César era, comillas, era un objetivo prioritario de los Guerreros Unidos, y me parece que este es un dato importante porque se queda allí y suelto este, este tema de Julio César, y esto de una u otra forma, pues, también cuestionaría el resto de la, de la investigación. ¿Qué es lo que ha pasado después de este comunicado? No sé si ya hay alguna reacción de parte de la autoridad, Alejandro Encinas, ¿qué acciones son las que se plantean en adelante para, porque no, esto no puede quedarse nada más en un tema solamente de un boletín de prensa y en la que aparezca en los medios, que es muy importante, pero ¿qué es lo que sigue, Marlon? Así es, es muy importante ese comunicado, te agrego algo más que también es contundente, dicen ellos que de acuerdo a la información que ellos tienen, que les dijeron que cuando, esa noche del, esa tarde noche del 26 de septiembre, cuando salió Julio César de la normal, dice, de acuerdo a lo que les dijeron, prácticamente salió sentenciado de muerte, y entonces pues quieren saber a qué se refieren con eso. Yo estuve leyendo este informe y estos anexos que dio a conocer la Comisión de la Verdad, para la Verdad y la Justicia, y no tiene estas frases así como las dicen los familiares y la retoman en este comunicado, no están así, yo supongo que esta es información que le han dado en anteriores ocasiones a la familia, y que la familia, es lo que dice, esperaba que en este informe se les dieran indicios de por qué hay esta, esta información, de que era un objetivo prioritario de Guerreros Unidos y que salió de la normal prácticamente sentenciado de muerte. En los, en este informe, lo que, lo que se encuentra con respecto a Julio César, está, que sí está ubicable, es que en uno de los anexos hay información de que un testigo, una testiga protegida de la, de la comisión, o la fiscalía más bien, les cuenta que le piden que les tome fotos a todos los estudiantes que ahora están desaparecidos, porque un líder de este grupo, Guerreros Unidos, le interesa conocer a los, quiénes son estos estudiantes, y refieren en estos anexos que, al, que solamente se interesó por tres de los estudiantes que estaban en ese, en esa noche detenidos y posteriormente fueron desaparecidos. Pero bueno, ahí también hay una, hay una, habría alguna imprecisión, porque Julio César Mondragón no estuvo detenido y fue desaparecido. Entonces, él fue, o sea, la información que refieren en toda esta narrativa, es que fue él, Julio César Mondragón, en los, en un ataque a balazos, cuando los estudiantes están dando la conferencia, huye, como todos sus, como los, los demás estudiantes que están ahí, y de, y en ese momento lo pierden de vista, y aparece su cadáver al otro día, en estas imágenes, bueno, que, que circularon y que fueron, bueno, para que, para que volver a recordarlas. Pero dice, esta testiga, que solamente le interesó, se interesó por tres, por el chilango, que era, este, Julio César Mondragón, y por el cochiloco, que es otro estudiante, es un estudiante que está desaparecido, pero del tercer estudiante dice que no se, no se acuerda, no recuerda a quién, de acuerdo a esta información que está ahí. Como tú decías, este, que ha pasado con este comunicado que es fuerte, que hace señalamientos contundentes, y que hace señalamientos a esta comisión de la verdad sobre omisión de información, que, que es muy importante también, pues no ha pasado nada, ayer precisamente platicábamos con compañeros periodistas, con una compañera periodista, compañero, que anda tras esta, tras estas reacciones, y no ha habido, de parte de la comisión de la, de la verdad, pues una respuesta a esta, a esta situación, y los familiares incluso es, pues están esperando una reacción, yo les, este, no sé, ojalá hubiera un espacio en, en Momentum para que directamente se le, le pudieran hacer Alberto y, y Alejandro, y este, Ernesto, Ernesto, la entrevista, para que directamente le pusieran a hacer la entrevista al, alguien del colectivo, o alguien de la familia, porque sí es muy importante, y no puede quedar así, sí, son, son, son demasiado, este, eh, importantes los señalamientos, y pues estamos hablando de uno de los estudiantes, eh, víctimas de esa noche, pues con, que fue asesinado con una gran saña, entonces, ojalá y, y haya el espacio, yo con gusto, pues les paso el, el contacto. Pues nos, nos coordinamos, Marlene, con todo gusto, claro que sí, podemos tener la, la entrevista, y no sé, preguntaría también si intentaron entrevistar a ustedes también a Omar García, este, porque, pues acá nosotros lo entrevistamos con frecuencia, y creo que sería útil también, importante tener la, la valoración de él. Recuerdo también en el caso de Julio César, pues que también se le había señalado como otro de los infiltrados, también, este, y siempre hay mucha información cruzada, por eso creo que es importante, pues este trabajo que hacen, estos ángulos, también hemos tenido varias entrevistas con, con Ángela Huitrago, con la, una de las titulares, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, ciertamente este tema de Julio César Mondragón, no nos ha tocado abordarlo con ella, así que, pues en su momento también intentaremos abordarlo también, si nos es posible, eh, Ángela Huitrago, siempre está muy abierta, todo tipo de preguntas, y vamos a escuchar también la valoración que ellos tienen, de por qué no aparecen en este informe, creo que son preguntas válidas, pertinentes, y que estaremos dándole seguimiento, Marlene, por lo pronto te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, y seguiremos al habla, y ahí, ahí nos coordinamos contigo para coordinar esta entrevista con ellos. Pues, muy de acuerdo en todo, y pues muchísimas gracias a ustedes, Ernesto y Alberto, y pues están haciendo un excelente trabajo, llenando un vacío muy grande en el, en el tema informativo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, 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 cuídate. Gracias. 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 Gracias.